Estamos viendo el Chavu Una foto, por favor Señora, una foto Mamá, mira Mamá, mira Mamá, mira ¿Puede su cremante Arrugas hacer esto en tan solo 7 días? ¿Puede su cremante Arrugas hacer esto en tan solo 7 días? ¿Puede su cremante Arrugas? ¡Está llena de ellos! Imagina, sueña, rueda �ados, can y Andréu de Corazones Mi primera vez encontró, es perfecto para mí, porque es muy, muy, muy divertido, muy, muy fácil de conducir, porque es muy, muy, muy divertido, muy, muy fácil de estar. Mi primera vez encontró, es perfecto para mí, mi primera vez encontró, es perfecto para un bikini, porque es muy, muy, muy excelente. Cuando deseamos conseguir un buen traje que llame la atención por su corte y elegancia, pensamos en Dorsai. Cuando buscamos el más fino pantalón de vestir, pensamos en Dorsai. Cuando buscamos la más espectacular camisa de vestir, pensamos en Dorsai. Cuando se habla de todo lo que el hombre elegante necesita Se piensa en Dorsai Porque como Dorsai, no hay ¡Jagas! Hoy les viene el 18 de julio Vamos a decir que los más parecidos Presentando al Chico Nacional de Italia ¡Instalado! 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 ¡Qué barato! ¡Qué barato! Disney, la contigo del Baila Princesa Es mágico Desde un camino de estrellas Se mira como se licenca Y su tristeza y se baila un correo Podrá esperar los dibujos Mientras la gente se baila Al Baila del Baila Diversión que no deja niña Con Disney, la contigo del Baila Princesa ¡Estreit! ¡Estreit! ¡Es excelente! ¡Corre!